Y rumbo a las elecciones presidenciales y ante la incertidumbre del futuro del TPS para los salvadoreños, hondureños y nicaragüenses que residen en Estados Unidos, la Alianza Nacional del TPS busca que más con nacionales apliquen al programa. Conversamos con Nelson Escobar, director de la Alianza del TPS aquí en Arkansas y nos dice qué esperar. Además, nos trae una actualización importante. Acá en Arkansas queremos informar a nuestra comunidad tepeciana de que aquellas personas que no han aplicado todavía a su permiso, por favor que lo hagan, de acuerdo a un comunicado de UCI que nos llegó últimamente en estos días, hay un aproximado de 46 mil salvadoreños que todavía no han hecho su aplicación. Recordemos que no es una autorización automatizada, tenemos que aplicar, ¿verdad? Y no sabemos qué pueda suceder ya que el TPS termina el próximo año para los salvadoreños el 9 de marzo del 25 y para los hondureños y nicaragüenses el 5 de julio del próximo año. Parte de esto es de que también hay 1,900 hondureños que no han hecho sus aplicaciones. No sabemos cuáles son las razones y se respetan, pero si usted no lo ha hecho le invitamos a que lo haga, ¿verdad? Nosotros seguimos trabajando en nuestra última junta con la Casa Blanca hace unos días, en el mes de agosto, pues con su representante se ha hablado acerca de esta necesidad que prioricen un espacio en donde las comunidades tepecianas puedan abrir ese camino hacia una residencia. Es de que les pedimos de favor, compañeros, compañeros tepecianos en Arkansas y a nivel nacional también de que hagan sus aplicaciones. Si no lo ha hecho para el parole, por favor, háganlo. Y no se quede en los lagueles durmiendo, por favor, porque el otro año no sabemos cómo pueda venir la situación dependiendo, gane el partido que gane. Nosotros tenemos que seguir los esfuerzos en conjunto. Gracias, Nelson. Y bien, recuerde que el TPS se vence para los salvadoreños, hondureños y nicaragüenses en el 2025 y por los momentos es incierto el futuro de ese programa que le brinda una protección temporal en el país.